La derecha no quiere perfección, quiere que regrese la corrupción. Eso es lo que ofrece la oposición y no lo niegan. Por el contrario, han decidido aceptar abiertamente sus intenciones de robar al pueblo otra vez. Que quien encabece la alianza no sea cercano a la perfección. Mejor que sea uno de los suyos disfrazado de pueblo. Un político buena hondita que engaña a los más alejados de la información. Eso es lo que están buscando para ganar en 2024. Aseguran que no se trata de buscar eruditos ni expertos. Porque siempre les ha gustado la ignorancia para poder manipularla. No buscan títulos o conexiones o alianzas porque ya tienen comprometidas todas sus tranzas con aquellos que han perdido millones en sus campañas fallidas. Hoy el tema central de la derecha es encontrar a alguien que pueda ayudarles a conseguir el mayor número de votos. Donde por primera vez escucharemos a la sociedad. Porque de los acuerdos, las reformas a modo, las promesas de condonación de impuestos, los pactos de corrupción y las alianzas de delincuencia, el PRI se va a encargar porque en eso son expertos. Su objetivo principal en este momento es frenar el proceso de la cuarta transformación. El proceso es sumamente aburrido. Solo es despilfarro de recursos. Lo demás se verá después. No es importante tener un proyecto que mostrarle a la gente. Ni siquiera darles promesas que se sabe no van a cumplir. La diferencia. Sin el PRI no llegan ni a la esquina. Esa es la diferencia. Basta con odiar a López Obrador. Decir que la cuarta transformación está destruyendo a México con la estabilidad del peso, los nuevos aeropuertos, el tren Maya, el corredor transítmico, los caminos, los hospitales, las escuelas y los apoyos sociales de este gobierno. Basta con decir que ser de morena es de nacos. Siempre he sostenido que López Obrador todo lo que toca lo corrompe. Basta con encontrar a un candidato que les haga ganar votos y no perder el registro y quedarse en el Congreso para frenar el avance del país como siempre lo han hecho. El objetivo de la derecha no es la perfección. Ahora se habla de este proceso inédito. El objetivo de los políticos es recuperar los privilegios, la facilidad que tenían para ser corruptos y saquear el dinero del erario. Y el objetivo de los empresarios que los financian es recuperar las condonaciones de impuestos y los jugosos negocios que hacían bajo el amparo del poder. Y el verdadero objetivo de la derecha no es la perfección, es la corrupción con absoluto descaro y total impunidad.